¡SALUDOS LOCORES Y LOCONENSES! 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 ¡SALUDOS LOCORES! ¡SALUDOS LOCORES Y LOCONENSES! 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 haciendo sin videojuegos relevante lo de Nintendo Switch no tiene nombre y Playstation 5 se mantiene sólida como siempre, también hay que agregar que Nintendo Switch le acaba de pasar a Playstation 3 en ventas mundiales según lo que dice la propia Heaven Char ya la consola de Nintendo está por encima de Playstation 3 y me imagino que también de Xbox 360 entonces que ya Nintendo Switch ha sobrepasado esa generación en cuanto a ventas que se acerca a los 90 millones de consolas vendidas pasamos ahora con buenas noticias para los jugadores de PC y es que como saben que el Bitcoin ha caído y muchas monedas creo que China se puso mano dura y esto está afectando muchísimo el Bitcoin o las monedas virtuales, entonces que en China se está vendiendo casi a precio como se tiene que vender porque saben que se vendía a un precio elevado por los revendedores y porque no había tarjeta de video mire la gráfica en pantalla que está casi al precio que tiene que estar entonces que esto me alegra mucho y están apareciendo tarjetas muy baratas, le diré un consejo a mucha gente, por ejemplo he visto que aún así hay gente que la quiere vender como si estuvieran escasas si hay escasez, hay gente como la encuentra barata en Latinoamérica la quiere vender como si fuese que estuviesen imposible de conseguir no se la compre a ese tipo de revendedores porque he visto en mi país que la quieren vender hasta casi mil dólares por encima cuando ya están apareciendo cuando se están vendiendo a un precio razonable y esta gente quiere aprovecharse de la ignorancia de la gente no se la compre a ese tipo de vendedores porque me sale a cada momento en mi país y me da penevergüenza como quieren ganarse dinero a la mala de una manera descarada a estos revendedores pasamos ahora con Cyberpunk y es que CD Projekt acaba de lanzar los barrios más seguros y más peligroso de Night City ahí verá en pantalla los Twitter la ciudad más agresiva o más violenta y la ciudad más segura entonces que entonces que yo me preguntaría ¿cuál sería la ciudad con más bu? lo diría CD Projekt yo creo que no pasamos ahora con el nuevo Call of Duty Vanguardia donde supuestamente hay alfa que se están encontrando en Playstation en archivos hasta de 35 GB ahí verá en pantalla donde se puede encontrar este tipo de archivos donde habla de Call of Duty Alpha para Playstation 5 que pesa 35 GB de momento no se ha enseñado estamos en el mes 7 nunca había visto a Activision tan callada con un Call of Duty a menos que esté esperando el evento de Sony para que allí se presente porque hay exclusividad de marketing pero de momento no se sabe nada no se ha anunciado simplemente se dice por las filtraciones que se llamaría Call of Duty Vanguardia que tiene que ver con la segunda guerra mundial pero ya veremos pero de momento si hay gente al parecer probando alfas y este tipo de cosas del nuevo Call of Duty me imagino que son la mayoría youtubers streamers que van probando y dando adelanto que he visto que hacen este tipo de cosas anteriormente pasamos ahora con la petición de la cancelación del videojuego de Kojima producción y es que lleva ya 500 firmas lleva bastante ya pasó de la 100 busca la firma de 1000 he visto gente que dice que supuestamente esto lo hizo un Xboxer pero no encontré prueba he visto gente que me mandaron un link ahí de una persona pero no pone nada quién es la persona cómo lo hizo solamente se está diciendo que es un Xboxer que hable que lo diga pero bueno a ver es un Xboxer supuestamente donde está la prueba porque hay gente que me dice las cosas y me dice mira loco lo que pasó me manda pruebas quién fue cómo fue pero yo no sé quién fue yo dije claramente en mi video anterior que hay gente que me empieza a lanzar indirectas a decir estupideces yo dije que si fuese un Xboxer o un Sony el que lo hizo es una estupidez hacer este tipo de cosas que es una pérdida de tiempo lo dije claramente y simplemente leí lo que decía el sujeto de esto del bando ganador y este tipo de cosas yo dije simplemente eso no dije ni que fueron los Xboxer ni dije que fueran los Sony solamente hablé de la petición y hay gente diciendo poniendo demás mis haters ignorantes como que yo dije como que los Sony estaban haciendo esto yo lo dije para ambos bandos fuese quien fuese para mí es una tontería pero a ver si supuestamente lo hizo un Xboxer porque hay gente firmando esto porque puede ser que él lo hizo entre comillas porque yo no sé no tengo pruebas de decir lo hizo un Xboxer o lo hizo un Sony pero estoy viendo que está cogiendo firma la petición entonces hay gente que piensa igual que la petición dirá mucha gente son los Xboxer que están firmando bueno si son los Xboxer también deben de haber Sony que están firmando que piensan igual que la petición entonces que esto no se sabe realmente pero como ya dije supuestamente es un Xboxer que hizo esto yo no tengo pruebas yo no puedo afirmar algo que no tengo pruebas que se dice por ahí al aire que lo tiran al aire pero sin pruebas no sé realmente quien lo hizo pero quien lo hizo sea Xboxer o sea Sony sigue cogiendo firmas porque cuando lo vi tenía menos de 100 ahora va por 500 firmas pasamos ahora con Brasil y es que muchos fans de Playstation que no aplauden como foca un aplauso un aplauso a Brasil a esos Sony que realmente gustoso gustoso que le gusta realmente ser pro consumidor y no dejarse tumbar y no dejarse engañar de una compañía pues bien ahora sucede que en Playstation Plus acaba de incrementar un 34% el 7 de Julio de este mes ya el servicio subiría algunos 10 dólares tanto con planes mensuales y trimestrales que pasa ya saben que Playstation tiene una línea de videojuegos de Playstation Mucha gente lo conocerán que bajan de precio mayormente están a 20 dólares por ahí entonces que le sube un 24% ahora le cuesta mucho más estos videojuegos es tanto así que por ejemplo hay mucha gente quejándose que Ninja Gaiden Master Collection cuesta en la tienda de Brasil de Playstation al alrededor de 43 dólares mientras que en la tienda de Brasil de Xbox cuesta 36 dólares son más baratos muchos videojuegos en Xbox que en Playstation ellos se empiezan a preguntar por qué el alza por qué está aumentando porque si es por ejemplo el gobierno que aumenta también Xbox tiene que aumentar todos tienen que aumentar y se empiezan a quejar empiezan a alzar la voz realmente me agrada ese tipo de comunidad ese tipo de Sony que no se la quiere dejar meter doblada pero habrá gente que defiende esto ahora habrá gente que tire pluma de burro simplemente aplaudir como foca los pagadores hay muchos ya pagadores aunque la mayoría sigue jugando FIFA no apoya no hace nada pero simplemente defiende porque lamentablemente hay gente así que se la pasa defendiendo en redes sociales pero usted va a su biblioteca y no juega nada de PlayStation o como mucho tal vez tiene una PlayStation o tiene una consola pero muy contento con la comunidad de Brasil de PlayStation que no se la quiere dejar meter doblada empieza a exigir y a pedirle explicaciones a Sony por qué es más caro por ejemplo todo ahora en Brasil y por qué un videojuego se puede encontrar mucho más barato en una tienda de Microsoft o de Xbox que en la propia de PlayStation entonces que ahí verá el hashtag PlayStation precios más barato se está haciendo viral en Brasil por los altos precios que está teniendo PlayStation en ese país pasamos ahora con Forbes que hace un artículo diciendo que Microsoft debería comprar la franquicia de Metal Gear y dársela en pocas palabras a Hideo Kojima ellos creen que tienen que tratar de comprarla y así amarrar a Hideo Kojima para que siga realizando Metal Gear habría que ver si Microsoft estaría dispuesta y habría que ver si también Kojima estaría dispuesto a volver a la saga porque según él ya estaba harto de la saga y quería hacer videojuegos diferentes aunque siempre lo decía esto cada año cada vez que lanzaba un Metal Gear decía que era el último y todo esto recuerdo siempre hablar mucho de esto que él decía que iba a ser su último videojuego entonces que bueno es una opinión de él él expone esto que tanto Microsoft como Kojima como tienen una colaboración supuestamente lo que dice Jeff Groot entonces que no ve descabellado que Microsoft vaya por la saga Metal Gear tampoco creo que Konami quiera vender su saga aunque no esté Kojima pero es su saga y es reconocida aunque no creo que Metal Gear pueda vivir sin Kojima es una realidad yo creo eso yo creo que Metal Gear sin Kojima ya deja de ser ese videojuego solamente quedaría el nombre entonces no sé qué tan dispuesta estaría Microsoft y tanto Konami en vender y también lo que ya dije hay que ver la parte si Kojima le interesaría volver a la saga pero bueno es solamente un artículo es una opinión sobre lo que él piensa de este Eric que debería Microsoft comprar la saga la franquicia de Metal Gear ahora la pregunta se la hago yo a usted a usted le interesaría que Microsoft compre la saga Metal Gear y se la ceda a Kojima para que continúe con la saga me lo deja ahí debajo en los comentarios si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te suscribas yo soy el locongamer digo hasta luego me quite aquí a loquear por ahí hasta la próxima locones bye bye Chau.